Saludos a todos y bienvenidos a Rimar Art Studio. Hoy vamos a continuar trabajando con nuestras letras bonitas y vamos a seguir dándole esos truquitos que siempre son bien importantes a la hora de ustedes trabajar con sus letras. Así que vamos a movernos para el escritorio. La respiración es tan importante cuando estemos trabajando con nuestras letras. Así que cuando vayan a hacer sus letras, respiren hondo, tranquilamente. Cosa de que cuando ustedes vayan haciendo esos trazos, fluyan normalmente y obviamente no tengan ninguna dificultad al hacer sus letras. Espero que lo hayan disfrutado. Será hasta la próxima. Chao. 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 Chao.